Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Virgo, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 11 al 17 de septiembre. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Virgo. Recordándote, Virgo, que es general, toma lo que te resuene, lo demás, suéltalo al universo. Y si eres la personita especial de Virgo y estás acá queriendo saber de Virgo, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo diga en esta lectura fue Virgo que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías, no lo vayas a tomar personalizado. Ya vendrá otro virgoñano que sí le resuene. Para una lectura privada conmigo, pues debajo del video dejará mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, Virgo, que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada. Pero esta Virgo es general. Junto con la información te voy a mandar las formas de pago para agendar tu lectura conmigo. Número para esta semana es el número 9, Virgo. Si estás viendo mucho este número, no te quedes con él. Ve a buscar su significado espiritual y angélico de este número. Y cuando estés leyendo la información, permítete sentir, Virgo, porque ahí está el mensaje oculto para ti de tu ángel de la guarda. Iniciales que pueden resonar con el nombre o el apellido de tu persona especial. También un signo zodiacal. La J, la S, la E, la K, la L. Signo que tengo fuerte para ti, Virgo. Sagitario, Scorpio, me están dando intuitivamente a Géminis, a Cáncer y a Libra para los Virgos que les resuenen. Sagitario, Scorpio y Leo son los signos fuertes que tengo ahí para ti. Te resuenan, ve a verlo. No te resuenan porque ni lo tengo en mi carta, ni estoy lidiando con nadie de esos signos. Simplemente ignóralos. Vamos a ver el maestro que te acompañará para esta semana y el mensaje que te querrá dar, Virgo. Cayeron varias, pero esta fue la que cayó boqui arriba. O sea, esta es la que para ti. Vishnu te dice confianza, que tenga confianza en ti, porque cuando tenemos confianza en nosotros mismos, la tenemos en el universo, la tenemos en nuestro Padre amado y todo nos sale bien. Las personas que confían en sí mismas son exitosas, son exitosos. Así que, Virgo, te dicen que tengas confianza, confianza en ti, porque lo que deseas te lo van a dar, cariño. Vamos a ver, vamos a hablar ahora de tu persona especial, vamos a ver en un pasado cercano, cómo estuvo energéticamente tu persona especial hacia ti, Virgo. Pensándote, mucho me dicen, mucho, 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 mucho. Ocesivamente, esta persona te estuvo pensando en un pasado. Pero no te buscó, porque es un cobarde, es una cobarde. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti. Floreciendo, renaciendo desde la ceniza como el ave fénix. Este amor, este amor. Si esta persona, por ejemplo, cuando lo de usted terminó, creyó como que no iba a sentir nada por ti, no le iba a doler, es como que se equivocó. Y esta persona, están renaciendo nuevos sentimientos por ti. Cuando hablo de nuevos sentimientos, no significa que no te quería, sino sentimientos que tal vez esta persona ni pensaba que lo tenía por ti. Que lo tenía por ti. Es como que yo maté algo que tenía muy bonito. Yo lo maté. Y solo yo puedo volverlo a revivir. Esta persona se está siendo consciente de lo que dejó ir. Vamos a ver cuál es el obstáculo entre ustedes dos. Vueltas y vueltas. Que esta persona, mi amor, se ha estancado en un lugar. Se ha resignado. Fue la palabra que me dijeron. Se resignó. Como cuando una persona lo da todo por perdido y se resigna. Ya fue lo que yo elegí y ya me tengo que conformar con eso. Esto fue lo que yo elegí. Y ahora tengo que, tengo que aceptarlo. Así está tu persona especial. Qué pena. Vamos a ver qué hará él, qué hará ella, qué hará Dios que salga de ese estancamiento. Buscarte. Buscarte. Me alegro mucho. Sobre todo los vírgicos que estén lidiando con personas de fuego. Vamos a ver qué entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Hacer lo correcto. Hacer lo correcto porque no hay nadie más que ocupe el lugar que tú ocupaste y ocupa en la vida de esta persona. Cinco, 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 cinco. No hay nadie más. Y él, ella sabe que lo correcto es volver, volver contigo. Volver contigo. Wow. Volver contigo. Te espía a esta persona, Virgo, ¿sabes? Vamos a ver cuál será la decisión que esta persona va a tomar en un futuro inmediato. ¿Qué decisión va a tomar la personita especial de Virgo en un futuro inmediato? ¿Qué decisión va a tomar la personita especial de Virgo en un futuro inmediato? Mensaje en una botella. Comunicarse contigo de manera inesperada. Es que ni ella ni él lo va a pensar. Simplemente, mi amor, va a tomar el mira, el aquí y el ahora. Es que ni siquiera lo va a pensar. Porque si lo piensa, no lo hace. Es como que va a coger el teléfono y ni siquiera se va a dar cuenta cuando lo va a marcar o te va a mandar un mensaje. Ni tú lo vas a estar esperando, ni esta persona. Es como que después que lo mandó, va a decir, oh, oh, me atreví, me atreví. Espero que no lo vaya a borrar. Pero si algún Virgo, esta persona, después que te manda el mensaje, lo borra, no te preocupes. No te preocupes. Que no fue equivocado que te mandó ese mensaje. Quiso enviártelo, aunque se haya arrepentido después, para lo que le pase esto. Para algunos, no, no borrarán ese mensaje. Pero para algunos, Virgo, van a ver en su chat mensaje eliminado de esta persona. Ni te preocupes, no le devuelva. Para lo que le resuene eso, me dicen que no le devuelvan a esta persona preguntándole que qué es lo que. Que simplemente lo dejen ahí. Déjenlo ahí. Que ya se atreverá. Es el primer paso. Oye, lo que te están diciendo. Cuando reciban este mensaje, ya sea eliminado o que esta persona lo haya dejado ahí, es el primer paso. Así sea un hola, pelado, o un mensaje eliminado de X, es el primer paso de él, de ella, hacia buscarte. Hacia decidirse a hacer lo correcto. A salir de este estancamiento. Es el primer paso. Es la señal del primer paso de esta persona. Vamos a ver qué más te quieren decir sobre tu persona especial para esta semana. Si ese mensaje inesperado será en esta semana. No. No. ¿Por qué? Porque él, ella ya no quiere jugar más contigo. Sobre todo para los pirgos, que esta persona y tú tuvieron una relación de amante, de amigo con derecho. Él, ella no quiere esto. Esta persona te ama y quiere hacer lo correcto contigo. Si alguna vez a esta persona no le importaba jugar, buscarte y tomar de ti, y luego poner una pared entre ustedes dos, y buscarte cuando le daba la gana, y volvía otra vez, y se largaba, ya no le interesa eso. A él, a ella, no le interesa hacer eso. Esta persona te ama y quiere hacer lo correcto contigo. Eso pasa. Cuando nos damos cuenta que nos enamoramos, que amamos a una persona, aunque le hayamos, le hayamos, aunque le hayamos hecho daño a esa persona con nuestra actitud, no queremos volver a hacerlo. No queremos. Viste, él, ella, quiere venirte a conquistar, pero desde el amor. Esta persona le duele el haberte hecho daño a ti. Le duele el haberte roto el corazón. Él, ella, sabe que con su actitud te rompió el corazón. Porque esta persona sabe que tú mereces, Virgo, todo el amor del mundo. Hoy, él, ella, es consciente de eso. De que tú mereces todo el amor del mundo, sea de él o de alguien más. Esta persona piensa así hacia ti, aunque tú no lo creas. Que tú mereces ser feliz, sea con él o con otra persona. Es como que a él, a ella, le llegó ese momento de torre, de darse cuenta que dañó a la persona que más amaba. A su verdadero amor. Su verdadero y único amor. Su verdadero y único amor. Hay una conexión y esta persona lo sabe entre ustedes dos. Vamos a ver económicamente, cariño, cómo va a estar esta semana para mi espirgo. Económicamente. Alcanzar a ver el seis de copa que me habla del pasado a nivel económico. Quizás trabajar en una empresa con quien ya trabajaste o con alguien. Darle, si eres dueño de tu propia empresa, un servicio a alguien a quien ya tú le diste tu servicio. Que esa persona vuelva otra vez. Ay, sí. Guau. Para los virgos que tenían una sociedad. Tenías una empresa asociado con otro, pero la sociedad se rompió entre ustedes dos. Esta persona vuelve. Esta persona vuelve. Esta persona va a querer asociarse contigo una vez más. Si tú ya no confías en esta persona porque esta persona te traicionó en un pasado o la sociedad entre ustedes dos se rompió porque alguien sintió como que el otro estaba robando porque este es el ladrón, el gato. No, cariño, pues sencillamente dile que no. Por esta persona de verdad ha cambiado. El siete de espada está entre el sol y la rueda. Ha cambiado. Pero si tú no confías, Virgo, dile que no. Yo siento que tú no vas a aceptar porque ya no confía. Pero de verdad, esta persona ha cambiado. Pero como cuando se pierde la confianza, es muy difícil de recuperar. Creo que esta persona va a tener que forzarse mucho para que tú vuelvas a confiar en él y en ella. Yo no creo que tú... Es posible que tú sí perdones a esta persona. Esta persona quizá se mantengan como amigo, como amiga, pero yo no creo que tú vuelvas a aceptar asociarte con esa persona porque te sentiste estafado, estafada. Esta persona te estafó. No es que te sentiste. Te estafó. Te engañó. Pues ahora viene queriendo volverse a asociar alegándote, mi amor, que ha cambiado. Yo no te puedo decir que no, que no ha cambiado porque esta persona viene con el sol, con el sol y la rueda. El siete de espada está entre el sol y la rueda. Sí ha cambiado, pero yo no creo. Tú no le vas a creer. Tú no le vas a creer. Virgo, hasta aquí te lo dejo. Si le gustó, denle like. Si no, déjenlo pasar que ya vendrá otro virgoniano que lo recoja. Recuerden ir por Instagram, Luna Débora 1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Bye, bye, Virgo.